Recibimos la comunicación de parte de la gente de la Fiscalía y de parte de la gente de la Oficina Judicial que el día 15 de noviembre a las 11 de la mañana tenemos audiencia preparatoria para la elevación a juicio. Ese día, Luis, se fija la fecha ya del juicio para diciembre. Sí, después que termina la audiencia preliminar, que es donde se sopesan la cantidad de pruebas existentes que hay de las partes, el juez sopesa y fija la fecha para la realización del juicio. Luis, ¿solucionó el envío de información desde la unidad 12 hacia la justicia? ¿Cómo se estuvo trabajando este tiempo que anteriormente habíamos hablado que estaba un poco lento la documentación? Nosotros no hemos tenido contacto desde la última vez, no he tenido más contacto porque mi preocupación era que nos fijaran tiempo para la audiencia y ya se ha fijado, así que ahora calculo que en estos días deben estar recibiendo las comunicaciones cada una de las partes, pero la fecha ya está, así que bueno, nosotros estamos caminando a eso, por eso la semana pasada realizamos esta gestión aquí en el Consejo Deliberante Local, donde una nota que presentamos nosotros, la concejal Monsalves presentó un proyecto de comunicación que fue aprobado por unanimidad por todo el consejo, donde se le solicita al juzgado de primera instancia de Esquel, que bueno, que tenga bien considerar la posibilidad de realizar el juicio aquí en la sede judicial de Lago Pueblo o en El Hoyo, ¿no? Nosotros esto lo fundamentamos, bueno, hay antecedentes de otras veces que se ha hecho y bueno, centralmente nosotros este pedido lo hacemos por la cantidad de testigos que van a tener que prestar declaración que son arriba de 30 personas, por lo que significa también para la familia el costo desde lo psicológico, desde lo emocional, ¿no? Cada viaje a Esquel y concretamente no es lo mismo hacer 180 kilómetros que hacer 20 kilómetros y bueno, se supone que el juicio va a durar dos o tres días también, así que por eso creemos nosotros pertinente hacer este pedido, ¿no? Luis, esta entrega del Consejo Deliberante se va a hacer en la audiencia del pedido, ¿no? del traslado del juicio. Sí, sí, correcto. Nosotros el 15 de noviembre cuando vamos llevamos toda esta documentación y bueno, estamos esperando también de que el Consejo Deliberante del Bolsón le solicitó a los Consejos Deliberantes del Hoyo y de Puelo que adhieran a este pedido de comunicación así que bueno, estamos esperando ver que tengan a bien considerar la posibilidad, ¿no? Luis, contanos esta ponencia del día de mañana en San Carlos de Bariloche ¿Cómo fue la invitación? Bueno, mirá, hay una fundación que van a... que realizan una ponencia donde va a estar el juez Lozada y un sociólogo y bueno, al cual fuimos invitados a participar, ¿no? como familiares de las víctimas y centralmente lo que se trata es este nuevo paradigma que se está buscando, este cambio que se está propiciando en la justicia, ¿no? De hecho, bueno, el año que viene ya se comienza a trabajar con el nuevo código procesal aquí en Río Negro así que bueno, va a significar todo un ayornamiento de la justicia una nueva forma de trabajo donde se le va a brindar mucha asistencia a las víctimas así que bueno, a mí me pareció interesante esto a pesar de nuestro dolor que, digamos, que nosotros tenemos por la pérdida de nuestro hijo nos parece importante por ahí poder transmitir esta experiencia que uno ha recogido en todo este tiempo porque bueno qué sé yo, yo, viste, me doy cuenta que hemos estado ponerle con las Madres del Dolor que nos han venido a acompañar Enrique Schott y su señora Gladys Cabezas que estuvo la semana pasada con nosotros aquí en nuestra localidad tuvo una reunión con la familia también, viste y bueno, uno cuando ve a esta gente que tiene toda una trayectoria toda una experiencia, ¿no? te das cuenta cuánto camino nos falta a nosotros recorrer todavía, ¿no? que por exigir justicia, ¿no?